2023 marca para nosotros un hito muy importante. Después de más de 90 años siendo una aseguradora especialista en el riesgo sanitario, hoy nos transformamos en Reliance, un auténtico gestor de riesgos que acompaña a nuestros clientes en el camino de la innovación y la transformación, dando una visión 360, un apoyo holístico para garantizar y asegurar la práctica clínica. Yo creo que en este momento, si el riesgo lo hemos entendido como la probabilidad de que ocurra un suceso, en este contexto tecnológico, es la probabilidad de que ocurra un suceso que podemos predecir. Por lo tanto, el tránsito de la incertidumbre al riesgo adquiere una nueva dimensión porque se hace en una persona concreta, es decir, ejercemos una medicina personalizada y de precisión. Entonces, el riesgo general se particulariza en una persona concretamente, en un paciente. Y este nuevo concepto está avalado por las nuevas tecnologías, con lo cual entramos en una nueva dimensión de lo que es un acto sanitario. Yo creo que la tecnología lo que está generando es un nuevo concepto que yo denomino el nuevo humanismo tecnológico. Hemos de comprender que la tecnología es un valiosísimo instrumento, pero siempre es un instrumento. Tiene que estar avalado, desarrollado, dirigido y el sentido lo cobra el desarrollo clínico, el desarrollo médico, el objetivo y finalidad que es el paciente, que es quien da sentido a todo lo que se hace.